Yo sabía que existías aún sin mirarte Y esperaba conocerte para preguntarte Si soñabas conmigo igual que yo La respuesta me la dio tu corazón Yo sabía que serías así sin mirarte Y cantaba las canciones que siempre escuchaste Yo te llevo conmigo en mi ilusión Y te doy para siempre mi amor Vamos a cantar que algunas veces hace bien Y nos podremos conocer Conocer mejor Vamos a cantar que tengo ganas de saber Cómo es de estar un poco más Tengo ganas de saber Cómo es de estar un poco más Aunque el mundo nos separe Igual voy a amarte Para siempre en mi vida yo voy a llevarte Porque el tiempo que llega nos unirá Y la historia que soñé será real Vamos a cantar que algunas veces hace bien Y nos podemos conocer Conocer mejor Vamos a cantar que tengo ganas de saber Cómo es de estar un poco más Un poco más Soberbio, sublime, sublime En este momento los personajes se besan Pero no les vamos a pedir tanto ¿Verdad?